He soñado contigo una y tantas veces Y cada vez que te pienso más quiero de ti Llegaste a mi cama, solo te he tocado Haciéndome el amor hasta la madrugada Sin darme cuenta yo me desperté Pretty boy, dirty boy Y es que me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé Y así me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé A mí me encanta ver ese culito en fiamas Siempre las ocho en el desayuno en la cama Le mete al gym, vuelve a casa y se perfuma Max, nota la tarjeta porque anda con Maluma Si ella me dice que iba pa' la disco con sus amigas para pasarla bien No necesita nunca de otro hombre Conmigo le sobra y le basta, siempre la trato al cien Y es que tú me gustas, tú amé Y es que tú me encantas Y es que tú me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé Y así me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé No hay ninguna como tú, tú, baby Tú me encantas He soñado contigo una y tantas veces Y cada vez que te pienso más quiero de ti Ella llegas a mi cama, sola te tocaba Tú haciéndome el amor hasta la madrugada Sin darme cuenta, yo me desperté Y es que me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé Y así me gustas, tú amé De la manera en que me bailas, tú amé Yup, ok Es el pretty boy Dirty boy, baby Con Santana, The Golden Boy Channel and Neo You're my baby loba Y yo soy my, you're my baby Pretty boy, dirty boy, baby What a baby Baby See you next time Update